Amigos, buenas tardes, bienvenidos a la Liga de Ascenso BBV AMX, partido de la jornada 9 entre cañeros de Zacatepec y verados de Mérida. Desde el Agustín Coruco Díaz, en Zacatepec Morelos, Beto Valdés, Alfredo Tame, bajo la producción de Arturo Callado, les damos la bienvenida. Le aprieto un botoncito, le aprieto el otro y ¡vámonos a vivir historia con un balón! ¡Mueve Zacatepec! Zacatepec en tres cuartos de campo, le tiran buen servicio, puede venir el centro, el disporo, ¡ay, qué cerca! Le puso todavía el desvío Héctor Acosta, dice Prieto, le pegué, está cerca, tendría que ser tiro de esquina, está por ahí Cardoso, cuidado con Ramírez, que es el que puede, el grito, el remate, queda la pelota libre, el disporo, patejadón de Navarrete, atento estaba, sí le sale al centro el disporo, pero Navarrete tenía que estar ahí colocado, por derecha sobre todo, es el esposo de Vivi Gaitano, ¿verdad? El balón que queda libre, cuidado, alcanzan a apoyarse, el tiro de Sousa y aparece Navarrete. A medio campo se le bota Cardoso, prefiere ir hacia el frente con Emilio, Emilio ya levantó la cara, el toque por abajo, es bueno, se pueden acompañar Cardoso, se dio la vuelta, Ramírez, el tiro a Navarrete. Y otra vez Giovanni, se tarda muchísimo en disparar, se quiso acomodar a la zurda, perdió dos tiempos y ya no hay sorpresa, pero sigue la presión con Sousa, Sousa recorta, le cae a la chueca, se le nota en el servicio que está. Yo tengo ahí un dicho, túnel que no termina en gol no sirve para nada. La gana Venados, el individual, se viene el primero, ¡gol! 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 ¡Gol de Venados! ¡Apareció Tamay! Lo dejaron libre, botó la pelota, se le quedan viendo, se mete al área y define como los grandes. Tamay, Venados, lo están ganando, uno por cero. Ramírez, tiene con derecha, viene con Giovanni, Giovanni quiere hacer una jugada extraordinaria y que si le salía, bueno, pues yo buscaría en casa ahorita a Messi, seguramente se le había metido al cuerpo, hay un gol para dentro del área, el árbitro le está señalando, si la señala tiene que ser penal, si la señala tiene que ser penal. Tiene que marcar penal, ya déjese de estar maldiciendo con un demonio. Se va a ir Camargo, eso ya es un hecho, vamos a ver la jugada aquí Camargo, le metió el brazo ahí, a ver, a ver, ahí le dijo algo, a ver, le fue a empujar a Giovanni, no, bueno, pues es un golpe, es tonto lo que hace, está muy bien, aparece Galeana y en la forma de irse hacia el frente, ya la tiraron para Tamay, a ver quién para este hombre, vean nada más que jugar, está tirándose Tamay, qué bárbaro Tamay, vas a hacer un golazo, el disparo que queda en las manos de Duarte, no me creías, no me creías Beto, es un jugadorazo este muchacho, y se va, se va riendo de verdad este joven, digo, le digo joven por la diferencia de edad que tiene conmigo, pero qué manera de hacer fútbol de Tamay, y está un tanto desconcentrado pidiendo demasiadas faltas, aquí aparece de nuevo Ramírez, qué buen servicio para Giovanni, Giovanni la mata, le queda la chueca, el disparo, traja, muy bien, Navarrete, qué bien achicó a toda velocidad, en el despeje defensivo le cae a Cardoso, Cardoso entre dos es difícil, tiene que apelar a la jugada individual, el centro de zurda, cuidado, la pelota pasa, la pica, no alcanza, entra todavía Giovanni, por arriba, el balón se fue por arriba, Giovanni de tijera, primero fue Ramírez, se pone terca la pelota, y pega en el poste de arriba, campanea, contacto con el balón, la tira por encima, momentos cruciales para Zacatepec, peligro, buen balón de Cardoso para Prieto, Prieto está de espalas, entre tres tiene que apoyarse, ya se la finta, le pasó por allá, en la jugada Elvis, Esvis levanta el centro, nadie sale, rebate, gol, 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 gol de Zacatepec, apareció Basulto, donde andaba Navarrete, en un centro muy alto, al área chica, no se anima a salir el arquero de Venados, deja que llegue Basulto, y con la cabeza, apareció Basulto, este descarga, el tiro, y el vuelo de Navarrete, que lo que quiso fue salir en la foto, mi estimado Beto, se tira y le acaba regalando, desde mi punto de vista, un tiro de esquina, se sienta agobiado, a ver si esta pelota no hay peligro, primer poste, remate, que pasa, segundo, gol, gol, gol de Zacatepec, cayó el segundo para Ramírez, toques laterales, pero tratando así de encontrar profundidad, al movimiento que encuentra Prieto, el disporo, se animó Prieto, le metió la mano, allá vendrá Giovanni, el centro, es buena altura, la pelota que estaba en el área, la alcanza a controlar, todavía va a llegar por ella, Emilio, el rebote que se fue por afuera, otra vez se la ganan, ahora si fue Basulto, el que llegó, y el que puso el testarazo, pero se las vuelven a ganar, en el área chica, la acaba regalando Aldo, y se la regaló precisamente Magaña, Magaña de zurda, como le encanta volar, 19 unidades, Mérida se quedará en 13, y a seguirle peligro, se viene el peligro, para el lado de la derecha, le pone a velocidad, va a cerrar de Ramírez, puede venirse al tercero, se la deja en Ramírez, gol, 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 de Ramírez, cayó el tercero, a una velocidad, de un contragolpe, por porte, de los cañeros, llegaba Ramírez, solo por el centro, y solo había que empujarla, y así acaba sucediendo, Zacatepec, lo va a ganar, a favor de los cañeros, y el árbitro central, dice, fue suficiente, termina el partido, lo gana, el equipo local, Zacatepec, con esto, va a tomar la punta, del torneo, al menos de manera momentánea, buen partido, nos regalaron, cañeros y venados, la expulsión, cambió todo, pero en este arranque, de jornada nueve, desde Morelos, el Zacatepec, tres por uno,